¿Qué tal familia? Buenos días. Este vídeo no lo tenía planificado, ni mucho menos me apetece hacer este tipo de vídeos, pero esto es inadmisible. Todavía hay personas de este calibre capaces de hablar de este modo y ver la vida tal como la de el tío este, ¿vale? Os voy a poner en situación rápidamente. Mañana es el maratón de Valencia, sábado 19 de noviembre, ¿ok? Hasta aquí perfecto, ¿vale? Un chico pide agregarse en un grupo de running, de atletismo, a través de Facebook y este grupo lo acepta. Lo que viene a continuación lo vais a flipar, ¿vale? Os dejo el escrito aquí al lado y los voy leyendo textualmente. Hola, lo primero gracias por aceptarme en el grupo. Necesito ayuda. Hasta aquí perfecto, ¿vale? Vamos allá. He perdido una apuesta con mi cuñado y tengo que correr la maratón de Valencia este sábado, mañana. Hace tiempo, entre paréntesis, años, que no corro y el caso es que tengo que hacerlo más o menos a su ritmo. Ya que hasta ahora me he hecho pasar por runner en casa de los padres de mi novia, entre paréntesis, son muy sanos y yo soy más de empalmar mañaneros. Vale, perfecto. Situación clara. Chico que le da la bebida, le da la fiesta y se quiere correr un maratón sin entrenar nada de nada juntamente a su cuñado porque en la casa de su novia son muy sanos. ¡Olé, tú! Seguimos. De hecho, una de las cosas que me da miedo del maratón es que con los excesos que hago a diario que me paso un montón, entre paréntesis, tabaco, alcohol, marihuana y algo de coca. Coma, no mucha. He dejado el tabaco hasta el domingo por si acaso. Cuidado. ¿Es esto importante? ¿Pero qué cojones? Termino de leer y vamos allá. La pregunta, coma. Seguro que de esto sabéis mucho por aquí. Dos puntos. ¿Alguna sustancia que me tome y que me permita correr el maratón? ¿En serio? ¿En serio, tío? Joder, puta. Con hacerlo por debajo de 3.30 me conformo. Venga, 3.30. 3.30, un maratón sin entrenar. Va, va. La quiero hacer a 3.30. ¿Alguna sustancia que me ayude? Ni entrenando a 3.30, coño, la gente que entrena cada día. 3.30, vas por debajo. Ves, termino, termino, que me caliento. No me importa que me deje destrozado. La salud a la mierda. La relación con mi chica está en juego. Eso es lo más importante. Ole tú. Por cierto, puntos suspensivos. ¿Es cierto lo de los 4 Viagras esnifados? Esto no tengo ni idea de qué está hablando. 4 Viagras esnifados. Este tío, por lo que entiendo por el contexto, se cree que esto debe ser como un dopaje, una sustancia que le puede ayudar a mejorar. O sea... Muy bien. Termino. Gracias, compañeros. Espero su ayuda. Los runners siempre hemos sido muy de ayudarnos entre nosotros. Ya incluyéndose en la familia runner. Bueno. A ver. ¿Cómo es posible que todavía estemos aquí? ¿Cómo es posible que haya gente que todavía piense así y no esté capacitada para relacionar y concentrar lo que es la salud? A ver. Dejando de lado el de que te deje tu chica, de que los padres de tu chica digan eres un mentiroso, no os has engañado, esto es lo menos importante que te tienes que preocupar, que mi cuñado se ría de mí toda la vida. ¿Te quieres hacer un maratón sin entrenar? ¿Consumir sustancias? ¿Tomas drogas? ¿Bebes alcohol? ¿Fumas tabaco? ¿Y te crees que por dejar de fumar una semana y sin entrenar te vas a hacer un maratón por debajo de 3.30? ¿En serio? ¿Y suerte? Suerte que la página que ha compartido esta foto con el sujeto este ha tachado el nombre del sucedicho. Porque si no, esto te lo metía en todas las redes sociales. Tío. ¿Todavía estamos así? ¿Todavía estamos así? Pase que seamos tontos con diferentes casos. Mira, no me quiero meter con el tema de Rajoy, con lo de Donald Trump, que todavía no abramos los ojos de una puta vez. Y me jode un montón hacer este tipo de vídeos porque es un vídeo de reacción. Yo estaba trabajando, estaba haciendo mis dietas, estaba haciendo mis rutinas de entrenamiento para mis clientes, lo he dejado todo en cuando he visto este escrito en el Facebook. ¿Cómo es posible? ¿Todavía? ¿Todavía estamos aquí? ¿Todavía somos tan imbéciles por pensar así? ¿Todavía hay personas que creen que es necesario jugar con su salud sencillamente por una apuesta? Consumiendo, bebiendo, fumando, llevando la vida que llevas, que es que me da igual. Pero es lo que estás enseñando, es lo que estás... Y además lo escribes en un grupo de running. ¡Ja, ja! ¡Eres tonto! Además los pones en un grupo que puede ver, no tengo ni idea, mil, dos mil personas que te van a leer y dicen ¡Eres gilipollas! ¿En serio? ¿Todavía estás aquí? Pues... Tío... No te has enterado de nada todavía. O sea, espero que espabilemos, que sepamos ver estas cosas y por favor, si alguno de vosotros, de vosotras, ve algún escrito de estos, por favor, es muy importante, lo compartáis. Esto se tiene que dar a conocer. No puede seguir este tipo de comportamiento. Me da igual, y lo digo así, me da igual si este tío mañana corre el maratón y le pasa cualquier cosa. Es que... Casi se lo merece. No quiero, no quiero que le pase nada porque ante todo somos buenas personas. Pero este tío, si mañana corre el maratón de Valencia, la verdad, se está jugando la vida. Se está jugando la vida. Y por favor, que le dé un calambre, que le dé una gastronteritis y no pueda correr porque este tío mañana le puede pasar algo muy serio. Eres tonto, tío. Eres tonto.